... Si hace unas semanas algún miembro del PP me hubiera contado que Rajoy barruntaba la posibilidad de aceptar el encargo del Rey y de ser el candidato a la presidencia, pero pondría en duda presentarse a la investidura, no sólo no me lo hubiera creído, sino que además no me hubiera atrevido a publicarlo, que Rajoy no iba a hacer una interpretación ortodoxa de la Constitución después de la guerra que le dio a Pachi López por tardar un mes en convocar la de Pedro Sánchez o de la que hace y de la que da con el desafío independentista, hoy dice el Gobierno que la coherencia política tiene que anteponerse a la jurídica y yo me quedo anodadada la facilidad que tienen algunos de sacar la doble vara de medir. Del pasado 12 de febrero el portavoz del PP, Rafael Hernando, puso el grito en el cielo cuando Pachi López decidió dar un mes a Sánchez para recabar los apoyos necesarios y salir de investido. Entonces los populares veían en la Constitución y en el reglamento del Congreso la obligatoriedad de convocar una investidura eminente. Hoy ya no sólo no ven esa inmediatez, sino que además tampoco entienden que Rajoy incumpla la ley si finalmente no se presenta la investidura pese a ser el candidato designado por el rey. Quizás tenga razón el PP y todo el mundo hoy intenta barrer para su casa en la interpretación de la Constitución. Pero ¿quién lo hizo primero? La paradoja es que hoy la vicepresidenta hablaba de coherencia política. ¿Es acaso coherencia política criticar al adversario por algo que luego tú haces igual o incluso peor? ¿Ha cambiado algo hoy que pueda justificar este volantazo? Yo creo que no. La situación de Sánchez el pasado febrero no era mejor que la de Rajoy hoy y dice el gobierno que la culpa es de Pachi López porque ya estableció un precedente y se queda tan ancho. ¿Habrá una cámara oculta o algo? Pensaba hoy mientras escuchaba a la vicepresidenta intentando justificar este inesperado giro en la interpretación que se suponía que hacía el PP de la ley. Esta es la coherencia política de la que hace gala el gobierno de Rajoy. Ya no solo son los tiempos de Rajoy los que o te maravillan o te alteran, ahora también las interpretaciones que hace de la ley a su imagen y semejanza, que no pueden ser más marianistas, igual de marianistas que sus formas a la hora de hacer un anuncio de estas dimensiones. Ni sí, ni no, ni todo lo contrario. Aún no sabemos si Rajoy se presentará a la investidura. Hay populares que piensan que no estuvo acertado. Nos hemos metido en un jardín innecesario, aseguran algunos de ellos, que creen que ha desviado el foco de lo realmente importante a su juicio que es conseguir el sí de Rivera y con él la abstención del PSOE.